Hay tiro libre que va a tomar Ecuador, discúlpeme Va a levantar Estupirian, va por arriba el equipo del Faro Pelota al segundo paro, golpe de cabeza, busca Valencia, pero arriba ¡Ay, Farinies! ¡Gol! ¡El rebote, gol! ¡Gol! ¿No vale? ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Gol! ¡Ecuatoriano, Ayrton Preciado! ¡Ayrton Preciado, el 18! ¡18! Así se junta con sus compañeros para señalar y agradecer al cielo Pero fue tanto lo que dudó el árbitro Fue tanto lo que dudó Tobar Que todavía está allí con el arquero venezolano Que dudé si en gritarlo o no Señores Vamos a ver qué aplica el VAR En definitiva, para mí fue en contra Porque el remate, tras la salvada del golero Rebota en el chico González, ¿no? Para mí hay obsade en el inicio de Preciado Para mí hay obsade del 18 Vamos a ver qué pasa con el VAR acá Sí, sí, para mí hay obsade de Preciado Hay que ver Si lo termina convalidando, ¿no? Lo va a tener que chequear en el VAR Tiempo moderno, ¿no? Hay que esperar para gritar un gol Uruguay siempre se agranda en las difíciles Venía para discutir 135 artículos de la Luca Fignapes Ante él te da más Continúa el prepago, te regala 20 gigas Además, llevaste un ciudadano Mi 9A financiado Hasta en 24 cuotas En tu factura Vienes para Cumana Aquí va Venezuela Cumana quiso escapar Mantiene la pelota en conjunto Venotinto con Moreno Junior Moreno a la derecha Atención, viene el centro al área ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Castillo! ¡Gol! De Venezuela, Castillo Edson Castillo Que había robado la pelota en la mitad del terreno Abrió bien a la diestra y fue a buscar al área Centro preciso Centro perfecto Y el 26 Atacó la pelota para cabecear Casi en las puertas del área menor Arriba Al ángulo zurdo de Ortiz Que quedó parado Y empata el partido Venezuela En el amanecer del segundo tiempo Había llegado poco Pero cuando llega Lastima a Venezuela Que empata el juego Otro golazo de fútbol Otro golazo de fútbol por galaxia En la 105.9 Y qué golazo Y qué golazo Y qué golazo venezolano La robó Cumana contra la izquierda La jugó al medio Para Moreno Dejó para Castillo Castillo abrió para la derecha Para José Martínez Este trepa siempre Allá fue a buscar la pelota Edson Castillo Metió el cabezazo Lo dejó sin asunto A Ortiz Que sigue sin tocar la bola Porque esta la vio pasar Empató Venezuela Solo, solito Decíamos hace segundos atrás Se va a meter Ecuador Si sigue con esta displicencia En el encuentro Ahora la cosa Está uno a uno Y todo ha cambiado Estás escuchando Fútbol por galaxia En la 105.9 Con el relato De Adrián Conde Los comentarios Del patrón Carlos Bermudo Rivas Presentados por Antel Contribuó plantes en gigas Triplicados gigas Por un año Hay córner Que va a levantar Venezuela otra vez Viene el envío El primer palo Rechaza a Ecuador Todos los córner Lo levantó mal Venezuela Aquí va saliendo El conjunto ecuatoriano Sale Plata Como a toda velocidad Como Pingo al disco Tiene gol Plata Tiene gol Plata Farinies El rebote Rechaza a la media Se está Gol Gol Plata Gol Gol Ecuadorianos Plata 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 Guaquello Dijo Y arrancó a toda velocidad En su propio campo El zurdo Dejó plantados A los backs Venezolanos Que se tiraban Como para Taclearlo Siguió igual Farinies Le evitó el gol De primera Y después un rebote Lo dejó de cara Contra el arco libre Para puntear De zurda Y poner 2 a 1 Ecuador Arriba Plata Plata Un cambio Que vale oro Del argentino Alfaro Ecuador 2 Venezuela 1 Otro golazo De fútbol Por galaxia En la 105.9 Nunca tanto rédito En un futbolista Y hablamos de la plata Lo puso Alfaro En la cancha Hace apenas Un minuto Era Arriblata Arrancó su campo De juego Trotó Corrió Galopó Se llevó puesto A medio Venezuela A cuestas Enfrentó Al guardameta Farinies Que dio rebote Recogió otra vez Plata Y definió Con puntazo corto Le ha costado Una enormidad A Perú Ahora si Parece inclinar La balanza Los cambios De Alfaro Le dan otra cara Al partido Estás escuchando Fútbol Por galaxia En la 105.9 Y la radio De la Copa América Con el relato De Adrián Conde Los comentarios Del patrón Carlos Bermúdez Rivas Todo presentado Por Antil Con tu nuevo plan De 6 gigas Triplicas los gigas Por un año Terrorífico Del fondo ecuatoriano Recupera Manzano Manzano Tocando la pelota Luis del Pino Mago Aquí va Luis del Pino Mago Tirálas para arriba Que te comen Tocó la pelota Ahora hacia adentro Jugándola Para la ubicación De Ceris Ceris atrás Para Velázquez Arranca Velázquez Velázquez a Alexander González Pide Hurtado La pelota rebotada La va a dominar Hurtado Toca hacia atrás La tiene González Tirála arriba Para Córdoba Pelotazo largo Atención En el cabezazo Gol 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 De Venezuela Cuando se moría el partido Tirála para arriba Era el pedido Desesperado Para mí el 20 Para mí el 20 Repito Hernández Creo Un centro alto Llovido Anunciado Largo Los agarró Mal parados A todos 91 minutos Corrido De partido 46 Del segundo Tiempo Y el cabezazo El cabezazo De Hernández El número 20 Al fondo De las piolas Para empatar El juego Cuando agonizaba El partido Hernández Pone el 2 A 2 Patrón Hernández Sacando la cara Por Venezuela Otro golazo De fútbol Por Galaxia En la 105.9 Qué cosa enorme Qué cosa magnífica Que es el fútbol Todo el partido Estaba dispuesto Para que se lo llevara A Ecuador Pero qué angelita Esta selección Que dirige El argentino Gustavo Alfaro Un pelotazo largo El lateral Vaya a saber Dónde estaba apreciado Pensando en qué La cabeza puesta A dónde Estos minutos En un partido De fútbol normal No se pueden jugar Si yo estoy ganando Este partido Dos a uno No se puede jugar Hay que bartolearla Lo más lejos posible Meterle el puntazo Tirarla afuera Pero no puedo dejar Que se me venga El cuadro contrario Bien Pone Hernández Cabeza levantada Ojitos bien abiertos Metió el testazo El guardameta Pedro Ortiz Que prácticamente No atajó una En todo el partido Porque las dos Que fueron al arco Fueron gol Lo empató Venezuela Premio y castigo Premio David Otiinto Castigo A la selección ecuatoriana Estás escuchando Fútbol por Galaxia La 105.9 Con el relato De Adrián Conde Y el comentario Del patrón Carlos Bermuda arriba De Adrián Conde